¡No, no, no! ¡Oh, qué gas! ¿Quién está comiendo? El papá y el hijo. Daddy and son. Sharing dinner together. ¡Hola! ¡Hola! No te vas a olvidar de Isaac nunca. ¿Quieres un almohadro? No puedo hacerlo. Mira eso. Él puede hacerlo por sí mismo. ¡Sí! Y Daddy es pronto. ¡Oh, sí! Su hijo está creciendo y comiendo. ¡Sí! Él está volando de nuevo. No hay mucho comer en este punto. Cuando Isaac se crece, él va a ver todo este video. Papá y hijo comiendo juntos. ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola, mamá! Y mamá besos. ¡Muah! ¡Muah! ¡Sí! ¡Muah! ¡Muah! ¡Sí! ¿Y lo disfraces de su canción, amor? ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.